Después de un inicio frío, en el que Cuba tomó la delantera con gol de Jordan Santa Cruz en el minuto 13, la selección nacional de fútbol respondió con dos goles de Carlos Chavarría y Jaime Moreno, para darle vuelta al marcador y terminar ganando 2-1 el primer tiempo. Y con un tanto más de Juan Barrera, culminó el triunfo con marcador de 3-1 la noche del jueves en el radio nacional de fútbol en Managua. En el minuto 13, apareció el gol de Santa Cruz, la defensa nica se durmió, el 10 cubano recibió solo en el área y no perdonó a Lorente con un disparo rasante para el 1-0. En el 35, apareció el gol de Carlos Chavarría, un pase espectacular de Luis Galeano desde el medio campo, encontró al delantero del Real Estelí por la banda derecha, quien definió bien para el empate. En el 40, una buena jugada de Quijano por la derecha, quien centró donde apareció Barrera en el área con la cabeza, cediéndole el balón a Moreno, significó el desempate de Nicaragua para el 2-1. En el minuto 71, llegó el gol de Barrera y final. ¡Gracias!